Pa' que no sabes cuánto te quiero, es arrimenso que no me cabe en el pecho, me enamoraron sus bellos ojos. Ni te imaginas esto que siento, lo más bonito que hay en todo el mundo entero, tenerte siempre es lo que quiero. Pa' que no te imagino de la mano de otro timón, que sea alguien más ese que a ti te lleve flores, y encienda tus pasiones. Pa' que no me imagino sin tenerte aquí conmigo, mirarte a los ojos y decirte al oído, cuánto te quiero. Ni te imaginas esto que siento, lo más bonito que hay en todo el mundo entero, tenerte siempre es lo que quiero. Pa' que no te imagino de la mano de otro timón, que sea alguien más ese que a ti te lleve flores, o encienda tus pasiones. Pa' que no me imagino sin tenerte aquí conmigo, mirarte a los ojos y decirte al oído, cuánto te quiero.